Bueno, pues es un gusto tener aquí a un joven artista leonés, Alberto Pablo García Rodríguez, de tan solo ocho años de edad, estudiante de la Escuela de Música de León, del Instituto de Cultura de León. Pues es un guitarrista clásico ya hecho y derecho. Bienvenido, Alberto. Vienes acompañado de tu papá, el señor Pablo César García. Gracias por permitirnos la presencia aquí de Alberto. Pues ganaron un concurso recientemente en su categoría, ¿verdad? Sí, sí, eso fue en Paracho, que fue el concurso nacional de niños y jóvenes intérpretes de guitarra clásica en Paracho, en la categoría de niños. Lo importante es oírlo tocar, pero vamos a platicar un poco antes, ¿te parece? Sí. ¿Cuánto tienes estudiando guitarra? Dos años. Y bueno, ¿fue idea tuya? ¿Fue idea de tus papás? ¿Cómo te aficionaste a tocar guitarra? Desde niño, más chico, los Reyes Magos me trajeron una guitarra de juguete. Yo ahí jugaba, que era guitarrista. Luego me trajeron los Reyes Magos una guitarra de verdad. Ahí ya me inscribieron. ¿A la escuela, a un curso de guitarra ya? Sí. Aparte vas a la escuela, vas ya a la primaria. A la primaria. ¿Segundo año o qué vas? Voy a pasar al tercero. Muy bien. Aparte es un estudiante, Alberto. Sí, 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 muy bueno. Pero pues es complicado darse tiempo, porque creo que debe exigir además práctica dominar la guitarra, ¿no? Así es, sí, nos buscamos el tiempo, los espacios para no descuidar ninguna de las dos. ¿Y a ustedes les gusta la música? A usted o a su esposa, que por cierto aquí está la señora y también la hermana de Alberto, nos acompañan. ¿A ustedes les gusta la música? Sí, nos gusta bastante y en su casa siempre estamos escuchando una cosa u otra. Últimamente más la guitarra. A ver, pues vamos a que nos toques algo y después seguimos platicando, ¿te parece? Sí. ¿Qué pieza interpretaste en Paracho? Tres estudios. Primero, cuarto y quinto de Fernando Sor, Opus 60. Eso es complicado, no es cualquier cosa. ¿Nos tocas uno de estos estudios? Sí. Adelante, por favor, vamos a escuchar a Alberto Pablo García Rodríguez. Primero, cuarto y quinto de Fernando Sor, Opus 60. Bueno, pues muy bien. Excelente. A ver, ¿qué dicen tus maestros aquí en la Escuela de Música de León? ¿Que vas muy bien? Sí, que voy bien. ¿Esto que tocaste ya es complicado? Sí, un poco. ¿Con qué empiezan ahí? ¿Con ejercicios? ¿Con algunas cosas más sencillas? Sí, un poco más sencillas. Voy a tocar a Fernando Sordo. A lo que se hizo Yepes o cosas así. ¿Y cómo ven ustedes la evolución de Alberto? Muy buena, va muy rápido. Tiene bastante facilidad. Y sobre todo que le gusta, le gusta mucho, le gusta mucho. ¿Lo van a apoyar para que sigan esto de la música? Claro, mientras él quiera y le siga gustando, vamos a... ¿Tú qué dices? ¿Te gustaría ser un guitarrista? Sí. ¿Te gustaría tocar? Mucho, sí. Lo cual no quiere decir que no sigas en la escuela echándole ganas a las otras cosas, a las otras materias, ¿no? Sí, pues. ¿Cuántas horas practicas al día? Una, normalmente. Bueno, en la escuela, ¿cuántos días a la semana está? Exclusivamente en guitarra es solamente una hora a la semana. Una hora a la semana. Pero además tiene solfeo y canto. Muy bien. ¿Y luego en la casa, que es una hora diaria? Sí, mínimo una hora, una hora. A veces un poquito más, depende de la dificultad. ¿Y de repente no quieres ir a jugar fútbol con tus amigos? No. ¿Dónde está? Bueno, pues esa es vocación. Vamos a escucharte con otro estudio, ¿te parece? De los mismos que tocaste allá en el concurso. Gracias. 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 concurso en Paracho, ¿cómo fue? Pues estuvo bien, por categorías de la infantil a la... ¿Con cuántos otros niños de tu edad competiste? Con tres. ¿Tres más y tú cuatro? Sí. ¿De que imagino que pocos niños de esa edad están ya en este nivel, ¿no? Sí, no, no, no todos sean niños. ¿Habría más de otras edades? Sí. ¿Más participantes? Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo viste a tus compañeritos? ¿Tocaban bien los otros muchachos? Sí, lo sentí como que sí, muy bien. También se me hizo que toquea. ¿Te veías complicado ganar? Sí, porque estuvieron como un poco parejos. Para mí un poco parejos estuvieron. ¿Y ustedes cómo veían las posibilidades de que si ganara o ya como que participar era importante? Sí, pues antes de que concursara pues había mucha incertidumbre, pero ya al escucharlo y al escuchar a los otros chicos pues sí creímos que había la posibilidad de traernos algo. ¿Qué pasó cuando ganaste? ¿Qué sentiste? Pues mucha alegría. ¿Tus maestros ya sabían? Digo, ¿les hablaste? ¿Iban contigo alguno de ellos o no? Sí, mi maestro de guitarra. ¿Te dio gusto también? Sí. No más que a tus papás me imagino, ¿no? Sí. Bueno, vamos a que nos interpretes una última pieza, ¿no? ¿Te parece? Sí. Para disfrutar tu maestría. Sí. Para disfrutar tu maestros del Música 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 un poco de así además de clásica no, digo de otros compositores clásicos por ejemplo te gusta Mozart Beethoven muy bien es un mundo ahí de cosas que mucho muchas felicidades Alberto, Pablo, García, Rodríguez pues vamos a seguir tu carrera de cerca porque estás muy pequeño y ya muestras una gran maestría yo creo que vas a darle mucha satisfacción a tus papás, a tus maestros y también a León ojalá te sigas dedicando con tanto empeño como hasta ahora pero veo que sí, estás muy convencido y felicidades por ese logro en el concurso de guitarra el concurso nacional de intérpretes de guitarra en Paracho, Michoacán estarán presentes me imagino en algunos otros sectores más adelante sí, claro ya que agarró confianza sí, ya que le entendió cómo es bueno, muchas felicidades también a ustedes gracias señor Pablo César García está aquí la señora ella no pasó pero también la felicitamos mucho y a tus hermanos y bueno estamos atentos a cómo evoluciona esto ¿hay otros niños de su edad ahí en la escuela? sí, bastantes pues está haciendo una buena labor sí, así es qué bueno muy bien un día de estos hacemos un reportaje también sobre ese trabajo que se hace ahí es la escuela de música que está ubicada en la casa de Luis Long así es que pertenece al Instituto de Cultura yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y de nuevo felicidades muchas gracias echarle ganas gracias que sé que lo estás haciendo gracias déjenme ir a una pausa vamos a hablar de otros temas en cuanto regresemos